Tú y yo al encontrarnos imaginamos que iba a pasar Fuimos dos enamorados, amor juramos frente al altar Mas tu amor fue acabando, un pleito de divorcio surgió Siempre vivo llorando porque por ti mi amor me murió Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin afecto Olvidémonos de ese pleito, pues sin tu amor yo no sé vivir Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin afecto Olvidémonos de ese pleito, pues sin tu amor yo no sé vivir Mueve, que ya no puedo vivir sin ti Tú y yo la más perfecta de las parejas, la ideal Tú y yo nos deseábamos, nos amábamos sin cesar Mas fue tu amor disminuyendo y un pleito de divorcio surgió Siempre vivo sufriendo porque por ti mi amor me murió Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin afecto Olvidémonos de ese pleito, pues sin tu amor yo no sé vivir Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin afecto Olvidémonos de ese pleito, pues sin tu amor yo no sé vivir Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin afecto Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin afecto Pues sin tu amor yo no sé vivir Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin afecto Olvidémonos de ese pleito, pues sin tu amor yo no sé vivir ¡Gracias! 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 Te soñaré si no puedo tenerte Te evocaré tu imagen en mi mente Me envolveré en el manto que tiene la noche para no perderme Te soñaré siempre que quiera amarte Te encontraré sin salir a buscarte Porque tu amor sigue estando conmigo a pesar de que ya te marchaste No dejaré de soñar porque en sueños te tengo No dejaré de soñar porque en sueños te quiero Porque tu apagas la llama de mi ardiente fuego Tu calma en mis ansias de amor y deseo Ven y volvemos sin alas, cortemos el viento Me dices te amo, me enredo en tu pelo, más todo es un sueño Te soñaré en mis noches de invierno Te esperaré en aquel mismo lecho Donde una vez encendiste la leña mojada que ardía en mi cuerpo Te soñaré con los ojos cerrados Te llamaré y estarás a mi lado Me besarás y seré por un día la presa de tus blancas manos No dejaré de soñar porque en sueños te tengo No dejaré de soñar porque en sueños te quiero Porque tu apagas la llama de mi ardiente fuego Tu calma en mis ansias de amor y deseo Ven y volvemos sin alas, cortemos el viento Me dices te amo, me enredo en tu pelo, más todo es un sueño Amor Te soñaré una vez más No dejaré de soñaré de soñar porque en sueños te tengo Y en sueños te quiero Amor Amor Te soñaré una vez más Me dices te amo, me enredo en tu pelo, más todo es un sueño Amor Amor Te soñaré una vez más No dejaré de soñar porque en sueños te quiero Y en sueños te quiero Amor No dejaré de soñar porque en sueños te quiero No dejaré de soñar porque en sueños te quiero Han llamado a mi puerta y al abrir ahí estabas Tan sensual Tan sensual Cuánto tiempo he soñado Una noche contigo Sin igual Yo te quito el abrigo Y preparo dos copas De champán Pongo música lenta Y este clima nos tienta Más y más Desanudas tu pelo Desabrochas tu blusa Mientras yo Con caricias ardientes Dejo caer tu falda Y el calor De tu cuerpo en mi cuerpo Como un fuego me quema Sin piedad Ya comienza la magia Eres mía y me entrego Hasta el final De piel De piel a piel Me enamoré De piel a piel Fue que drogado de tu amor quedé De piel a piel Me enamoré De piel a piel Fue que drogado de tu amor quedé Quedé De repente tus manos Otra vez navegaron Otra vez navegaron De piel a piel De piel a piel De piel a piel Me enamoré De piel a piel Fue que drogado de tu amor Fue que drogado de tu amor quedé Quedé Que drogado de tu amor quedé Que drogado de tu amor quedé De piel a piel De piel a piel De piel a piel Fue que drogado de tu amor quedé Que ver, ah, ah Que ver, ah, ah Yo voy para ti, burlona Burlona, conmigo quisiste jugar Burlona, tú me creíste uno más Burlona, de mí te fuiste a enamorar Pero resulta que mi corazón No supiste ganar Y ahora soy yo quien sin querer se burla de tu amor Ay, burlona Aunque tú no me creas no te guardaré rencor Ay, burlona Espero que te haya servido esto de lección Ay, burlona Y nunca vuelvas a tomar como un juego al amor Ay, burlona Te lo dije Que te ibas a enamorar Burlona, ya ves hoy te tocó perder Burlona, caíste en tu propia red Burlona Te ha hecho Dios reflexionar Que con estos asuntos del amor No se debe jugar Y ahora soy yo quien sin querer se burla de tu amor Ay, burlona Aunque tú no me creas no te guardaré rencor Ay, burlona Ay, burlona Espero que te haya servido esto de lección Ay, burlona Y nunca vuelvas a tomar como un juego al amor Ay, burlona 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 Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Aunque con otro Contemples la noche Y de alegría Hagas un derroche Nunca te olvides Sigues siendo mía 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 Porque jamás Dejarás de nombrarme Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma Dirás que eres mía 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 Aunque te liguen Mañan otros lazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía 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 Aunque te liguen Mañan otros lazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Nunca te olvides Sigue siendo mía Sí Siempre mía Siempre mía Todos están bailando Este sabroso merengue Todos están gozando Su ritmo sabroso Pero tan separados Que ni siquiera se pueden rozar Yo voy a enseñarles Como bailando se goza más Mucho más Abrazaditos Bien pegaditos Bailemos todos Para podernos enamorar Abrazaditos Bien pegaditos Bailemos todos Para podernos así besar Todos me han imitado Piel a piel están bailando Se están acariciando Les comenzó a gustar El baile ha cambiado Ahora todos pueden conquistar Y besar a su pareja Con esta manera de bailar De bailar Abrazaditos Abrazaditos Bien pegaditos Bailemos todos Para podernos enamorar Abrazaditos Bien pegaditos Bailemos todos Para podernos así besar Abrazaditos Bien pegaditos Bailemos todos Para podernos enamorar Abrazaditos, bien pegaditos Bailemos todos para podernos enamorar Abrazaditos, bien pegaditos Bailemos todos para podernos así besar Cuando te conocí quedé perdidamente enamorado Del suelo despegué creí tu cara al cielo con las manos Pero un día tú sin dar siquiera una explicación Te alejaste de mí despedazando así a mi corazón Te alejaste de mí despedazando así a mi corazón Estoy llevando a puestas la cruz de este amor Con muchas penas, con muchas penas No aguanto más, terrible es el dolor Hay que condenar, hay que condenar Adiós todos los días yo le pido Que tú regreses pronto conmigo Pues nuestra caba hoy es un desierto Donde despierto lloro por ti Extraño tu calor Tu desnudez y tus besos de fuego Tu encantadora voz Con gran pasión diciéndome te quiero Quítame este puñal Que has clavado en mi corazón Que me ha herido ya, no para de llorar Desde aquel adiós Que me ha herido ya, no para de llorar Desde aquel adiós Estoy llevando a puestas la cruz de este amor Con muchas penas, con muchas penas No aguanto más, terrible es el dolor Hay que condenar, hay que condenar Adiós todos los días yo le pido Que tú regreses pronto conmigo Pues nuestra caba hoy es un desierto Donde despierto lloro por ti Estoy llevando a puestas la cruz de este amor Con muchas penas, con muchas penas No aguanto más, terrible es el dolor Hay que condenar, hay que condenar Con mucha pena, con mucha pena Con mucha pena, con mucha pena Hay que condenar, hay que condenar Con mucha pena, con mucha pena Hay que condenar, hay que condenar Te cambió la vida al volver a verte, hoy me he dado cuenta Cambio tu mirada, tu pelo, tu boca, pero aún conservas Toda la tibieza de aquellas caricias que mi piel quemaban Cuando yo era dueño de todas tus noches, de tus madrugadas Te cambió la vida, hoy eres feliz y yo sigo perdido Todas esas cosas que soñamos juntos ya no son conmigo Yo no supe amarte, preferí marcharme y este mi castigo Pago por las calles con mi soledad y el corazón herido Te cambió la vida, te cambió, te cambió la vida Tu adiós dejó en mi corazón una honda herida Te cambió la vida, te cambió, te cambió la vida Tu adiós dejó en mi corazón una honda herida Me pierdo en el tiempo, busco aquel invierno aunque me amaste tanto Busco el roce tibio y que tu voz me queme al decir te amo Tengo que aceptar que vivir así es morir soñando Te cambió la vida, sé que es imposible volver a tu lado Te cambió, te cambió, te cambió la vida Tu adiós dejó en mi corazón una honda herida Te cambió la vida, te cambió, te cambió la vida Tu adiós dejó en mi corazón una honda herida Te cambió, te cambió, te cambió la vida Te cambió la vida, te cambió la vida Tu adiós dejó en mi corazón una honda herida Te cambió la vida, te cambió la vida Tengo que aceptar que vivir así es morir en vida Te cambió la vida, te cambió la vida Te deseo suerte de verdad, tu lo merecías Te cambió la vida, te cambió la vida Apenas me despierto de mañana temprano Mi radio sintonizo y quedo recopado Me levanto y preparo un desayuno rico Mientras escucho y canto mi tema favorito Si salgo de paseo en metro con amigos O si voy a hacer compras me la llevo conmigo Prendidísimo, prendidísimo Prendido estoy a mi radio todo el día Prendidísimo, prendidísimo Con su música tropical Prendidísimo, prendidísimo Prendido estoy a mi radio todo el día Prendidísimo, prendidísimo Prendidísimo, con mi negra me pongo a pachanquear Me llena de alegría, me libra de problemas Ella es mi más querida amiga y compañera Informa de actuaciones de fines de semana Me cuenta entre telones en todos sus programas Me copan el merengue, la cumbia paseíto Y este rar sabroso que suena bien bonito Prendidísimo, prendidísimo Prendidísimo, prendidísimo Prendido estoy a mi radio todo el día Prendidísimo, prendidísimo Con su música tropical Prendidísimo, prendidísimo Prendido estoy a mi radio todo el día Prendidísimo, prendidísimo Con mi negra me pongo a pachanguear A subir el volumen Bien prendidos Vamos a bailar Prendidísimo, prendidísimo Prendido estoy a mi radio todo el día Prendidísimo, prendidísimo Con su música tropical Prendidísimo, prendidísimo Prendido estoy a mi radio todo el día Prendidísimo, prendidísimo Con mi negra me pongo a pachanguear Prendidísimo, prendidísimo Prendido estoy a mi radio todo el día Prendidísimo, prendidísimo Con su música tropical Prendidísimo, prendidísimo Prendido estoy a mi radio todo el día Prendidísimo, prendidísimo Con mi negra me pongo a pachanguear Esta es la canción de un niño triste Llora, pobre niño llora Llora noche y día ¿Qué le pasará? Un niño está llorando porque mataron a Superman Y llora porque lo extraña porque a él no lo verá más La causa de su tristeza no es personaje de la ficción Él es sangre de su sangre y fue su guía y su protección Superman, 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 Superman ¿Por qué te fuiste de casa? ¿A quién le cuento las cosas buenas y malas que a mí me pasan? Superman, 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 Superman ¿Por qué te fuiste de casa? Te extraño cuando a la noche miro tu foto y digo tu nombre Un niño está llorando porque mataron a Superman Dios sabe que andan las plazas junto a su lado, él no estará La vida es una historieta que no siempre tiene un buen final Y el niño que quedó solo ahora comprende la realidad Superman, 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 Superman ¿Por qué te fuiste de casa? ¿A quién le cuento las cosas buenas y malas que a mí me pasan? Superman, 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 Superman ¿Por qué te fuiste de casa? Te extraño cuando a la noche miro tu foto y digo tu nombre Superman, 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 Superman Superman, Superman, Superman ¿Por qué te fuiste de casa? ¿A quién le cuento las cosas buenas y malas que a mí me pasan? Superman, 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 Superman ¿Por qué te fuiste de casa? Te extraño cuando a la noche miro tu foto y digo tu nombre Superman, 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 Superman ¿Por qué te fuiste de casa? ¿A quién le cuento las cosas buenas y malas que a mí me pasan? Superman, 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 Superman ¿Por qué te fuiste de casa? Andando solo por las calles, en mi mente hay recuerdos que me hablan de ella Porque yo no puedo olvidarla, se quedó en mi vida, se clavó en mi alma Si pudiera parar el tiempo, regresar al pasado para robarte un beso Me fundiría en tu cuerpo y sin darme cuenta morirme de amor Daría, daría, daría media vida porque tú me amaras, haría lo que fuera por sentir tu amor Daría media vida si tú lo quisieras, no quiero perderte, le tengo el dolor Daría media vida porque tú me amaras, haría lo que fuera por sentir tu amor Daría media vida si tú lo quisieras, no quiero perderte, le tengo el dolor La vida no tiene sentido, si no estás a mi lado soy un hombre perdido Jugaste con mis sentimientos y así me dejaste como aves nido Me siento morir en las noches, no me quedan lágrimas para llorarte Me siento por dentro vacío, no tiene sentido vivir sin tu amor Daría, daría, daría media vida porque tú me amaras, haría lo que fuera por sentir tu amor Daría media vida si tú lo quisieras, no quiero perderte, le temo al dolor Daría media vida porque tú me amaras, haría lo que fuera por sentir tu amor Daría media vida si tú lo quisieras, no quiero perderte, le temo al dolor Daría media vida porque tú me amaras, daría media vida por sentir tu amor Daría media vida si tú lo quisieras, no quiero perderte, le debo al dolor Daría media vida porque tú me amaras, daría media vida por sentir tu amor Daría media vida si tú lo quisieras, no tiene sentido vivir sin tu amor Daría media vida porque tú me amaras, daría media vida por sentir tu amor Daría media vida si tú lo quisieras, no quiero perderte, le debo al dolor Daría media vida porque tú me amaras, daría media vida por sentir tu amor Daría media vida si tú lo quisieras, no tiene sentido vivir sin tu amor Daría media vida porque tú me amaras, daría media vida por sentir tu amor Entré en una discoteca Soy tibido y me asusté Estaban todas las chicas Y los muchachos también Cantaban enloquecidos Ni un poco más entendí Les diré lo que cantaban Les diré lo que cantaban Algo que decía así Ay, dame la pitoca, dame la otra vez Ay, dame la pitoca que me pongo bien Ay, dame la pitoca, dame la otra vez Ay, dame la pitoca que me pongo bien Música Pasaron veinte minutos Sin saber cómo y por qué Con el aroma del humo Yo también me reventé Me dijeron los muchachos Ven y enroscate bien Le pegué a la pingonguita Y le pegué a la pingonguita Se acabó mi tibiris Ay, dame la pitoca, dame la otra vez Ay, dame la pitoca que me pongo bien Ay, dame la pitoca, dame la otra vez Ay, dame la pitoca que me pongo bien Ay, dame la pitoca, dame la otra vez Ay, dame la pitoca que me pongo bien Ay, dame la pitoca, dame la otra vez Ay, dame la pitoca que me pongo bien Ay, dame la pitoca, dame la otra vez Ay, dame la pitoca, que me pongo bien Te soñaré, si no puedo tenerte Que vocaré, tu imagen en mi mente Me envolveré, en el manto que tiene la noche Gracias.